Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Martes de la semana 30 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a quién se parece al reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció y se convirtió en un arbusto grande Y los pájaros anidaron en sus ramas Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la lavadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina Y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con este par de parábolas ilustra Lucas De manera como Jesús va viviendo la experiencia de Dios como Padre Y la forma como esa experiencia debe ir enraizado en la conciencia de las personas Las parábolas de grano de mostaza y de la levadura Cumplen el propósito de mostrar que el reino traído por Jesús Debe pasar por un proceso de crecimiento En la parábola del grano de mostaza Cuyo protagonista es su nombre El reino se compara a una semilla de mostaza Una de las más pequeñas que luego de ser sembrada Crece hasta transformarse en un gran árbol El resultado final se describe con las palabras tomadas del Antiguo Testamento Si el inicio de la semilla Es decir, el reino es muy pequeño y modesto Su destino final será cobijar a todos los hombres y a todas las naciones Así, el reino está destinado a ser un espacio Donde todos los hombres humanos son aceptados Especialmente los que se hallan más alejados o marginados El reino es una instancia entre otras Crece y dignifica al hombre En la parábola de la levadura Cuya protagonista es una mujer El reino se compara al efecto Que una pequeña porción de levadura produce Una gran cantidad de harina El reino de Dios tiene la potencia de transformar la realidad Sin embargo, si miramos bien Nos daremos cuenta de que la levadura está haciendo su efecto Y que la masa, aunque despacio, se va fermentando Lo importante para que se fermente la masa Es que tenga levadura Si la levadura está presente, tarde o temprano Toda la masa terminará por fermentar De manera que no nos desanimemos Dios nos pide ser levadura Llevar a todos nuestros ambientes el buen aroma del Evangelio De lo demás, el mismo se encargará a su debido tiempo Pero no caer en la pereza y en el conformismo Estamos destinados a crecer y a producir fruto Y hacer lavadura en el ambiente en que vivimos Que el Señor los bendiga Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incallable Camina en la ley del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones